de su vida en este informe. Considerada la monarca más longeva del Reino Unido, la figura de la reina Isabel II ha estado relacionada a los eventos más importantes de la historia a nivel mundial y su trabajo es símbolo de la realeza alrededor del mundo. La adjudicación de su tío Eduardo VIII marcó un nuevo camino para ella. Lilibet, como la llamaba su padre, el rey George VI, desde muy pequeña fue formada para el rol que asumiría a los 25 años y ser la reina del pueblo británico. 2 de junio de 1953 aún se sentían los rezagos de una 40 Segunda Guerra Mundial. Una joven y recién casada mujer asumía el trono del Reino Unido luego de un año de la muerte de su padre, que falleció tras perder la batalla contra el cáncer de pulmón. Por primera vez la coronación era televisada y transmitida internacionalmente. Más de 27 millones de espectadores observaban a la reina que los acompañaría por unas 7 décadas. Desde ahí, Isabel vio pasar a 14 primeros ministros británicos, muchos emblemáticos como Winston Churchill y Margaret Thatcher, 11 presidentes estadounidenses y 6 papas, desde Juan XXIII hasta Francisco. En su vida y reinado ha sido parte y testigo de eventos que marcaron historia para la humanidad y sobre todo las mujeres. Durante la Segunda Guerra Mundial ingresó al Servicio Territorial Auxiliar de Mujeres, convirtiéndose en el primer miembro de la familia real en alistarse a las Fuerzas Armadas a tiempo completo. En 1976, Isabel mandó su primer correo electrónico y en 1997 estrenó la página web oficial de la monarquía británica. Una reina que ha demostrado su gran liderazgo al enfrentar una larga lista de eventos decisivos como el Brexit, escándalos familiares entre los que destacan el divorcio de sus tres hijos, la muerte de Diana de Gales, la salida del príncipe Harry de la familia real, acusaciones de abuso sexual contra su hijo Andrés y la muerte de su esposo Felipe de Edimburgo. Durante la pandemia del coronavirus, su estado de salud preocupó al mundo entero. Y este año, Isabel celebró su jubileo de platino, convirtiéndose en la primera monarca en conmemorar el récord de 70 años en el trono británico. Es interesante, además, resaltar, Rolando, tú nos lo decías hace unos momentos, ella igualmente hasta esta semana participaba de una agenda respecto de actos políticos y a recomendaciones de sus médicos es que ella tiene que suspender sus actividades, pero sin embargo, en esos momentos, antes ella había seguido con reuniones incluso. Así es, la reina tenía una salud de hierro, como decían muchas veces en el imperio británico, no se le conocen enfermedades ni complicaciones coronarias de ningún tipo. Es más, ella contrajo, como te mencionaba, coronavirus en febrero de este año, pero superó la enfermedad sin mayores complicaciones, aunque eso también entra dentro de las especulaciones, porque dicen que sí le había dejado secuelas y por eso había preferido dejar de tener apariciones públicas. O sea, las pocas que había tenido habían sido muy esporádicas, muy brevemente. Hay que entender también que tenía 96 años de edad, pero al margen de eso, como te mencionaba, no se le conocen mayores enfermedades. Hay que tener en cuenta algunos detalles de su vida también que han sido bastante impresionantes. Como te decía, ella asume la corona debido a que su tío, el rey, abdica para que su padre pueda sentarse en el trono. Cuando él muere, ella asume la corona y desde ahí comienza una vida estrechamente dedicada, muy vinculada a las tradiciones de la corona. Incluso la vida de la reina ha estado vinculada a dos episodios bastante oscuros de la historia. Uno de ellos tiene que ver con el papel de su hermana Margarita. Tú sabes que ella tenía una hermana menor y Margarita, antes que la reina Isabel asuma el trono, se enamora de un hombre casado. Sí. Incluso ella le pide a su hermana que postere un poco la decisión de denunciar esto de manera pública. Este señor eventualmente se divorcia, pero aún así señalan algunos especialistas que la reina hizo todo lo posible para que su hermana se separe del gran amor de su vida. A partir de ahí, Margarita se casó con otro hombre, pero cayó en profundas depresiones, víctima del alcoholismo, dicen que consumía muchas drogas y murió también en situaciones bastante penosas, no sola. Ella estaba con mucha tricesa, tal vez porque las tradiciones le habían impedido casarse. Ella era anglicana y no estaba dentro de las tradiciones que ella se pueda casar con un hombre divorciado. Otro de los episodios oscuros de la reina Isabel tiene que ver con la muerte de Lady Diana. Correcto. Hay muchos historiadores, investigadores que señalan que era parte de un plan del imperio británico matar a Lady Diana justamente porque ella iba a volver a casarse y había estado protagonizando. Los paparazzis la habían fotografiado con diferentes hombres y se iba a revelar una entrevista en la que ella iba a contar muchos detalles acerca de intimidades de la corona. Sí. Pero, lógicamente, esas son algunas especulaciones, parte de la historia que envuelve a personajes como la reina Isabel que, como te mencionaba, perdón, no solamente son estas dos historias oscuras. Por ejemplo, ella ha conocido a 15 primeros ministros del Reino Unido desde Wilson Churchill hasta Tony Blair que incluso el popular primer ministro Tony Blair nació cuando ella ya era reina y él creció viéndola a ella como reina se convirtió en primer ministro tuvo la oportunidad de servir al Reino Unido y después hasta hace poco como te mencionaba ella conoció a la primer ministro Liz Truss que es la actual primer ministro del Reino Unido pero no solamente eso ella también ha conocido a siete papas distintos. Se menciona en la nota se habla de seis pero hay que tener en cuenta que el papa Pío XII era papa cuando ella asumió la corona si bien es cierto no lo llegó a conocer personalmente pero si estuvo si estuvo en el reinado cuando él era papa también ha conocido a 11 presidentes de Estados Unidos incluyendo a Eisenhower a John F. Kennedy a Barack Obama bueno a Donald Trump y al actual Joe Biden si no que siempre tú has relatado varios momentos tanto aquellos conocidos públicamente aceptados oficialmente que son este encuentro con diferentes personajes que han ocupado el poder pero evidentemente también hay un halo de misterio dentro de una vida como es el reinado con tantos protocolos y situaciones estrictas que no te permiten llevar una vida normal como cualquier incluso policía